Hola amigos mexicanos por España, soy Suseli Díaz, la teacher, y estas son Memorías de México. Como cada semana, los invito a que viajemos juntos por la tierra que nos vio nacer, que hagamos gala de nuestra sangre caliente que nos impulsa a ir, a andar, a explorar sin temores, sabiendo que aun cuando nuestras raíces son profundas, nuestra alma es libre. Así que dejemos volar la imaginación y vayamos a un sitio en el que las historias de las tribus mayas, chontales y quejaches se conjugan con las de piratas y bocaneros. Cielo azul, arena blanca, mar turquesa, casas como un mosaico de múltiples colores, playas interminables, luces tenues reflejadas en las calles mojadas por la lluvia tibia. Alegría, música de jarana al ritmo de las chancletitas, la guaranducha, los almudes, el pichito amoroso y el campechito retrecho que armoniza con el romper de las olas. ¿Ya estás aquí? Excelente. Bienvenido a Campeche. Hablar de Campeche es hacer un poema descrito en oda o romance. Prepárate para experimentar el amor a primera vista. Resguardado por el Golfo de México, la ubicación geográfica de este estado no podría ser más afortunada para ofrecernos un pedacito de paraíso en la tierra. Hoy visitaremos el pueblo mágico de Palizada. Para comenzar esta aventura, ven, vamos al mercado municipal. Registra por favor todo lo que escuchas. Es muy temprano y los pescadores ya atraviesan los arcos con su cargamento fresco. Aquí todo es bueno, bonito y muy barato. Acerquémonos a conversar con ellos y si escuchas que hablan en lengua maya, siéntete afortunado de poder decirles. Malovkin, buenos días. Vish Anikech, ¿cómo estás? Pon atención y siente la conexión de sangre que nos ha unido por siglos. ¿Qué te parece si llevamos lo necesario para preparar unos exquisitos camarones al coco o un delicioso pan de cazón? Sonríe y al despedirnos digamos, taktulakin ni bolal. Adiós y muchas gracias. Te lo dije, vas a enamorarte. Ahora demos un paseo en lancha por el río. Atiende las recomendaciones. Durante el recorrido se le recomienda mantener sus extremidades y cabeza dentro de la embarcación. Por favor, no alimente a los cocodrilos. No te asustes, pero sí, son parte de la fauna de este sitio y aunque realmente ya parecen estar muy acostumbrados a convivir con los visitantes, es su casa y nosotros los invitados, así que respetemos su espacio. Con la que sí te puedes sacar la selfie del recuerdo es con la famosísima Estatua de la Libertad. Sí, no estoy bromeando, se trata de una réplica a escala de la que se encuentra en Nueva York y se colocó en 1949 para conmemorar el espíritu liberal de los hogareños. Dato interesante, ¿cierto? Oye, qué rico está el clima, ¿no? ¿Qué tal si vamos por un helado a la Plaza Benito Juárez? Caminemos con calma, disfrutando de la vista, palmeras, pisos adoquinados, casas típicas paliseñas de techos altos con su patio central y sus portales. ¿Tienes hambre? Yo también. Vamos a un restaurancito típico. ¿Qué se te antoja? ¿Un pochuc, lomo de cerdo marinado en naranja? ¿Qué tal el puchero que combina res, cerdo y pollo en un solo plato? O el bistec de cazuela, es delicioso. Mira, también ha hecho colomo, estofado con lomo de res, cazón, hígado, riñón, sesos, frutas y verduras. O si eres más de pescado, te recomiendo el pámpano en escabeche que se prepara con chile xcatik, aceite de oliva y especias. ¿Qué eliges? ¿Qué se te antoja? Yo tengo mi favorito y es el espectacular chile xcatik capeado relleno con cazón. Un motivo más para volverse locos de amor por campeche. ¿Y de postre? Dulce de ciricote, una conserva en su propio almíbar que te hará chuparte los dedos. Literal. Bueno, ya está cayendo el atardecer. Los faroles del malecón se encienden y nos invitan a la contemplación. Cientos de garzas sobrevuelan el río. Un espectáculo natural que te hará comprender que lo mejor de la vida es gratis. Solo hay que estar atentos para apreciarlo. Vamos a ver caer el sol en el horizonte en una de las más de 15 playas que nos ofrece este estado. El atardecer es mi momento favorito del día. ¿No es la vida una oportunidad única? ¿Cuántos lugares hermosos hay por conocer? ¿Cuántos platillos por probar? ¿Cuánta magia por sentir tanta gente con quien hablar? ¿Cuánto por aprender, explorar, admirar, sentir, disfrutar, reír, amar, vivir, caray? Porque creo que al final de la historia todos queremos decir, me atreví. ¿Y lo bailado? Nadie me lo quita. ¿No es así, amigos? Gracias por viajar conmigo. Quiero sentirte más cerca de mí. Búscame en Instagram como SuseliD y acortemos la distancia. Soy Suseli Díaz, la teacher. Nos escuchamos pronto con más Memorias de México. Mi cariño para todos. Hasta la próxima.